Partido loco el vivido el pasado sábado en el ciudad de Lepe la jornada inaugural de tercera división. Derbi provincial entre los aurinegros y el atlético onubense que se adjudicaron los locales por tres tantos a dos después de una primera mitad donde tan solo hubo goles blanqueazules. El primero fue obra de Gustavo, de cabeza después de un saque de falta esquinado donde pudo hacer algo más la zaga sanroquista. Mientras que el segundo fue obra de Manu Torres desde los 11 metros. El pretendido por los leperos provocó la pena máxima y la notó después de engañar a Rillo. En la segunda parte se elaboró la remontada del San Roque. Manu Ramírez fue el héroe del encuentro por partida doble. En primera instancia tras coger un pase en profundidad desde el borde del área y fusilar a Vichy y pocos minutos después tras materializar un gran centro raso desde la esquina de la Araba. Después de ello el choque se transformó en un corre calles en el que Chiqui sacó partida al meter a Luis Robles que cazó un centro de Manu Ramírez desde la banda para anotar un bonito gol ajustado al póster. Primer encuentro y primeros tres puntos que se quedan en el coliseo aurinegro. Tras el encuentro hablaron los entrenadores. Juan Mar Rodríguez estuvo contento con lo que había hecho sus pupilos. El partido está loco, yo creo que el partido lo hemos tenido muy bien controlado y encarrilado, sobre todo en el primer tiempo creo que hemos sido superiores en juego, en llegada. En ocasiones creo que está más cerca el 0-3 que luego lo que ha pasado. Y bueno, es verdad que luego el segundo tiempo el San Roque obviamente tiene bastante calidad en sus hombres y me ha enfadado un poco el hecho, la bisoñez nuestra, la inmadurez, el encajar un gol con uno menos en el campo. Cuando perfectamente puedes parar el partido, jugar, salir futbolista sustituido porque además está lesionado de una manera importante, pues nada, con uno menos encajamos un primer gol en el que también nos quedamos parados. Y son las pequeñas cositas que al final matan a un equipo como el mío, al que hoy tengo que felicitar. Por otro lado, Chiqui se mostró feliz por ganar, pero nada contento con el juego desplegado. Si la pregunta es si estoy contento con más jugar el equipo, no. Indudablemente no estoy contento con más jugar el equipo en ninguna fase, pero sí es cierto que bueno, contento por el resultado. Hemos sumado tres puntos que estoy seguro que van a venir partidos en los cuales vamos a jugar bien y nos vamos a sumar de tres. Y habrá partidos como el de hoy que sin jugar bien hemos sacado tres puntos que es importante para iniciar bien la temporada. El próximo rival de los Aurinegros será Lutrera en Feudo Sevillano, mientras que el Atlético Nubense le espera en casa un Cádiz B recién ascendido de división de honor que viene de sumar los tres puntos ante el Ceuta.